Marihuana El piano del canto Porque va a empezar al rato El marihuana buggy boy No se aguitese pues Pégale duro esas teclas Vamos pues a tronarnos las manos Digo yo Me voy a sacar una buena jaina Para echar un buen borlo ese Con esta bote de aquella este buggy Mi jaina se llama Juana Juana, Juana, Juana Pero ya todos los vatos Le dicen marihuana Mari, marihuana Como te quiero yo Cuando le suena ese buggy Me siento volador Pégale duro esas teclas Ya estoy aviador Pégale duro esas teclas Que ya estoy volador Pégale duro esas teclas Marihuana Marihuana Voy Marihuana Marihuana Voy Marihuana Vespa D Mis negros